Hola gente, soy Cristina Warner y estamos en el evento de Louis Vuitton, el lanzamiento de las nuevas fragancias unisex para hombres y mujeres. Ahora os voy a dar unos tips de cómo utilizarlas. 1. Dependiendo del clima las condiciones olfativas cambian. En verano se aconseja utilizar aromas más florales o frutales y en invierno se aconseja las notas de madera. 2. Existen aromas, perfumes para el día y para la noche y se diferencian por su olor y por su duración. 3. El momento perfecto para utilizar una fragancia es después del baño, puesto que la piel se encuentra fresca y además los poros están muy abiertos. 4. Las fragancias deben ser guardadas en un clima templado, ya que su olor se distorsiona cuando son expuestas al calor o al frío. 5. La ropa. 6. La ropa. Hola, soy Andrea Marmolejo, Instagrammer. Y en este momento nos encontramos en el evento de Louis Vuitton y una recomendación de moda es que si tienes una prenda estampada siempre lo más importante es tener algo básico. 7. La ropa. Un pequeño tip para la noche, manejar mucho el equilibrio entre esa coherencia, entre las formas, los colores y los materiales es muy importante para tener como ese ADN muy identificado en cada uno de ustedes. El look que he escogido es un total look de Louis Vuitton, de la colección Crucero que presentaron en Brasil, en Rio de Janeiro y bueno creo que es un vestido perfecto para una ocasión así, es un vestido cóctel, negro, con encaje, es elegante y a la vez sensual. Hola yo soy Elena Fadul, un saludo muy grande a ColombianFashion.tv Un saludo gigante para todas las personas que ven ColombianFashion.tv